Bueno, para cerrar con esto, es algo agradable, ya que se viven las fechas de sembrina. Hoy se vivió parte de lo que es el tradicional desfile navideño, que se organizó por Infoculta y por la participación de varios sectores de la comunidad. Esto marca el inicio de lo que es ya las fiestas de sembrina, escuelas, jovencitas, bastoneros, duendes, una gran cantidad también de Santo Clos. Fue parte de lo que se vivió por las principales, que hizo por la calle principal de Nogales. Carros alegóricos también, esto es parte de lo que a las 6 de la tarde dio inicio ya en el centro de la ciudad, recorrió lo que es la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a lo que es cerca del estadio béisbol y pues bastante gente. El clima se prestó, no está tan extremo el frío en la ciudad y se prestó para que cientos de familias salieran a las calles a disfrutar de este alegre y colorido desfile navideño. Gracias. 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 Gracias.